Napsa 2016, la más grande convención del planeta que convoca cada año a miles de líderes mundiales de la educación. Por noveno año consecutivo, USIL estuvo en Napsa, que esta vez se realizó en Denver, importante ciudad de los Estados Unidos, que cuenta con instituciones educativas de renombre, como las universidades de Denver y Colorado, entre otras importantes entidades pedagógicas. Al finalizar el primer día de la convención, para orgullo nuestro, fuimos los patrocinadores del Opening Celebration, tradicional encuentro al final del día que logra convocar a casi la totalidad de los asistentes a este importante evento. Como embajadores peruanos de la educación universitaria, obsequiamos estos lindos recuerdos, pequeño detalle lleno de peruanidad. Napsa, me gustaría agradecer a nuestro sponsor por la noche, la Universidad de San Ignacio de Loyola. En este momento, un gran concierto. Pero no fue todo, USIL, como sponsor, presentó el gran concierto, que este 2016 estuvo a cargo del artista nominado al Grammy a Love Black, reconocido cantante que combina su pasión por el activismo social con la buena música. Napsa 2016 congregó más de mil instituciones, entre organizaciones y proveedores de servicios educativos de todo el mundo. En esta oportunidad, aunque no parezca cierto, más han sido la gente que nos venía a buscar por referidos o los brokers que ya nos conocen, o nuevos países que se suman, como el caso de Rusia, como el caso de Turquía, interesados en la tierra de los incas. Era el escenario ideal. Tener tan cerca a toda la comunidad educativa internacional nos permitió estrechar alianzas, firmar convenios e interactuar con otros importantes actores de la educación universitaria. Y en esta ocasión, el haber firmado un acuerdo de cooperación intenso en la Universidad de Norte Carolina es uno de los aspectos más importantes de nuestra visión global. Nuestra delegación estuvo formada por autoridades de la Corporación USIL y talentosos jóvenes colaboradores que vinieron a esta importante cita mundial por primera vez. Y la globalización es traer el mundo USIL. Es por eso que parte de nuestro equipo tenemos colaboradores jóvenes que hablan diferentes idiomas, como ruso, italiano, francés, alemán, inglés. Es decir, somos una universidad global. Y cualquier persona de cualquier stand que venga de cualquier parte del mundo puede venir y sentirse en casa porque vamos a hablar en su idioma. Estando en NAFSA, seguimos creciendo, logrando incorporar a un líder mundial del Asia. John Fong es nuestro nuevo y flamante presidente de San Ignacio College. Bueno, es un gran privilegio estar aquí en NAFSA 2016, estar en el acuerdo de esta acuerdo con nuestro propietario, el presidente de la fundación, Mr. Raúl. Y estoy muy honrado y privilégido estar trabajando para el USIL y para la Universidad de San Ignacio de Santa Clara, que es muy pronto para estar en la Universidad de San Ignacio de Miami. El equipo de toda la familia tiene un gran espíritu de familia y estoy muy contento de trabajar con ellos todos juntos. Así que, gracias, Mr. Raúl, por tu confianza en mí. Muchas gracias, y estoy muy contento de muchos, muchos años fantásticos para venir. Visitamos las impresionantes instalaciones de la Universidad de Colorado y Denver. Hay que destacar que en la Universidad de Colorado coincidimos en muchos aspectos. La ilustre rectora de la Universidad de Colorado, Dorothy Horrell, y John Sannigard, director ejecutivo de la Oficina de Relaciones Internacionales, encontraron gratas coincidencias durante la exposición de nuestra presidenta ejecutiva, Luciana de la Fuente, respecto a nuestros programas de medicina y ciencias de la salud. Ellos también ofrecen esta alternativa reciente, lo que nos da a pensar que efectivamente estamos nosotros en la vanguardia, en lo que es mirando hacia el futuro y viendo oportunidades para la gente joven, para poder capacitarse, para poder ayudar a las personas, a los seres humanos, a vivir en un mundo mejor, como es el tema de la prevención de la salud. Solo horas antes, en el Consulado del Perú, sostuvimos otra importante reunión. Fuimos recibidos por el cónsul de Perú en Denver, Eduardo Barandiarán, y nada menos que por el propio presidente de la Comisión Interestatal Occidental para la Educación, Josef García. Con ellos conversamos de educación, calidad de enseñanza, y empezamos a evaluar proyectos a futuro para los estados de Colorado, Nuevo México, UTA, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Este año, ANAFSA 2016, no solamente llevamos nuestra innovadora propuesta educativa, una vez más, colocamos un imponente stand, que estuvo plenamente identificado con el Perú. Y si el año 2015 sorprendimos con nuestros mates burilados, este 2016, los toritos de Pucará fueron la sensación. Esta novena incursión de la Corporación Usil en ANAFSA abrió las puertas para que otras universidades peruanas también puedan participar del evento. Yo creo que es un gran paso, digamos, que ahora la universidad, y que la universidad ha permitido además que el país, y que otras universidades, este gran paso. Sí, Raúl me parece una persona que es uno de los obsesionados por el tema de la educación superior, lo ha sido siempre, ¿no? Y creo que lo que estamos viendo aquí es parte de su empeño, su fruto, su tesón para sacar las cosas adelante, ¿no? A portas de cumplir 50 años, nos sentimos muy orgullosos de contar con un equipo profesional, unido y dedicado. Estamos cumpliendo nuestros objetivos. Si empezamos a tener mayor movilidad docente y propuestas de colaboración para investigación, la movilidad estudiantil se va a multiplicar muy rápidamente. Hemos logrado reforzar acuerdos con el Paris School of Business para intercambio de alumnos en el pregrado. Tenemos dos universidades francesas en el lado de la ingeniería con intenciones de hacer intercambio de estudiantes y programas de facultad en el Cusco. El hecho de estar inclusive ya en Lucid Paraguay y próximamente en Brasil ayuda a que nuestros futuros socios en doble grado puedan también animarse a firmar un convenio con nosotros. Este año yo siento que NAUSA ha sido aún más productiva. Los países han traído más universidades, universidades muy interesantes que se interesan mucho por América del Sur, quieren ver cooperación con Perú y es un muy buen signal, yo creo. Hemos logrado contactar universidades en Costa Rica, en Europa, en Sudamérica, México, Argentina, Chile y creo que se abren muchas oportunidades para San Ignacio College, pronto San Ignacio University, para poder expandirse no solamente en el territorio americano, sino también para poder tener más exposición internacional con partners de calidad. La más grande convención del mundo académico nos deja una vez más muchas satisfacciones y grandes enseñanzas, pero sobre todo nos compromete a seguir exportando educación, formando emprendedores, consolidando líderes. Somos San Ignacio de Loyola, los embajadores peruanos de la educación de calidad en el mundo. Nos despedimos de Denver, Colorado, teniendo muy claro que cada año nos llevamos una media lección. Los años nos van alejando, pero nos van acercando a ese sueño que para nosotros es una realidad de construir un Perú de emprendedores. Que Dios los bendiga y hasta el próximo NARDA. ¡Gracias! ¡Gracias!